El presidente ruso Vladimir Putin aseguró que Moscú golpeó diversas ciudades ucranianas en respuesta al ataque contra el puente que conecta a Rusia con la península de Crimea ocurrido el pasado fin de semana. Putin detalló que Moscú lanzó ataques con misiles de alto alcance contra la infraestructura de energía militar y de comunicaciones ucraniana. Al mismo tiempo, añadió que la respuesta de Rusia a cualquier nuevo ataque de Ucrania será severa. Según las autoridades ucranianas, al menos ocho personas perdieron la vida y otras 24 resultaron heridas en Kiev. El presidente, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de intentar eliminar de la faz de la tierra a Ucrania. Zelensky añadió que habló con el canciller alemano Lars Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron para urgirles a responder a Moscú con dureza.